Música 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 uuuu y pedo eeuuu uuuu eeuuu uuuu 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 ¿Qué es lo que me ha hecho en la vida? ¿Qué es lo que me ha hecho en la vida? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pondo! Debo irme, mi planeta me necesita Nota, Puchi murió en el camino de vuelta a su planeta